Una película romántica de los años 40. Se conocieron una noche en la feria, no tenían nada en común, pero esa noche al ver a Ali algo despertó a Noa. Era un romance poco probable, él era un chico de campo, ella era de ciudad, ella tenía la vida del mundo a sus pies mientras que él no tenía donde caerse muerto. Discutían todo el tiempo y se desafiaban todos los días, pero a pesar de sus diferencias tenían algo muy importante en común. Estaban locos el uno para el otro. Después de siete largos años, Noa se encontró con Ali, pero con una sorpresa muy desagradable. Noa, sonría. Después de todo, los amores de verano terminan por todo tipo de razones. Pero al fin y al cabo, tienen algo en común. Son estrellas fugaces, un espectacular momento de luz celestial, pero en un instante se van. Noa, soy Noa, soy Noa, soy Noa y tú eres Ali. Noa, soy Noa y tú. ¿Qué crees que pasará cuando yo no pueda recordar nada? ¿Qué harás tú? Estaré aquí. Jamás te dejaré. Rachel McAdams. Ryan Gosling. James Marsden. James Garner. Y Gina Rowland. Yo Leo y ella recuerda. En una película llena de amor. Y con un gran mensaje. El diario de Noah.